Miles de personas desaparecen cada año por las guerras, los desastres naturales o las migraciones. Son dramas con nombres y apellidos y con distintos desenlaces. Y al otro lado existen familias que no saben nada donde la incertidumbre provocada por la pérdida de contacto les sumerge en la tristeza más absoluta. Familias rotas donde la ausencia de cualquier hilo de comunicación aumenta el sufrimiento. ¿Se hace lo suficiente por estas personas que esperan? Los gobiernos dan respuesta a sus necesidades. ¿Qué hace Cruz Roja en estos casos? El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Desaparecido, una fecha especial en la que el Comité Internacional de Cruz Roja ha instado a que se atiendan mejor las necesidades de los familiares de las personas desaparecidas, en muchas ocasiones los más olvidados. Ese mismo día el Comité presenta un manual práctico para ayudar a todos los afectados por esta situación. El mensaje es claro. El mensaje clave que queremos pasar es que el CICR invita a la comunidad internacional a entender mejor las necesidades de los familiares que tienen desaparecidos en sus familias. Es importante resaltar que cada año cientos de miles de personas se ven separadas de sus seres queridos por causa de conflictos o catástrofes naturales y hay un grupo de sociedades nacionales, Cruz Roja y Media Luna Roja, a través de todo el mundo, que trabajan junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para restablecer estos lazos familiares. La ayuda a los familiares de los desaparecidos no sólo abarca el ámbito psicológico o emocional. En ocasiones las necesidades se extienden al ámbito jurídico con problemas respecto a herencias, propiedades, estado civil o custodia de menores o también necesidades económicas a causa de los costes que conlleva la búsqueda de un familiar. Muchas áreas que hace imprescindible una respuesta global y ordenada. Cruz Roja Española lleva años trabajando con los familiares de los desaparecidos. En 2012, nuestra organización atendió 624 casos, de los cuales 234 correspondían a nuevas solicitudes. Expedientes abiertos en los que se intentaba localizar a más de mil personas en España o en el mundo. El resultado, 42 personas fueron localizadas. El Servicio de Restablecimiento de Contacto Familiar de Cruz Roja Española es un área creada específicamente para dar respuesta a las necesidades de este ámbito. Cuando desaparece un familiar, lo primero que queremos saber es qué ha pasado, dónde está. Eso te genera una incertidumbre y el no poder satisfacerla va haciendo mella en todos los ámbitos de tu vida. Primero, y quizás es el más importante a nivel psicológico, se generan sentimientos de culpa a veces, de rabia, depresión, incluso traumas. Cruz Roja también ha activado el portal www.familylinks.icrc.org, creado con el objetivo de ayudar a las personas a encontrar a sus familiares desaparecidos, porque en esa búsqueda no les podemos dejar solos. Gracias por ver el video.